Victoria importante por parte de Bolívar frente a Wilstermann, esto en la Ciudad de la Paz, categórico 3 a 0. Exactamente, vamos a ver la nota. Con pancartas en contra del racismo en el fútbol boliviano, ingresaban al campo de juego del Estadio Hernando Siles, Bolívar y Wilstermann en el Clásico Nacional de la Fecha. Partido jugado en el Estadio Hernando Siles. Arrancaba el compromiso. Y el Pipo Jiménez, que estaba atento bajo los tres palos. Más de la Academia, el pase de Jorge Juarce, el centro, una serie de rebotes. Y la Academia que no podía abrir el marcador. Ahora por el sector izquierdo, el centro del Jorge Juarce, la aparición de Diego Bejarano, nuevamente el pase. Simplemente tiene que empujar Jorge Pereira Díaz. Y de esa manera se abría el marcador en el Estadio Hernando Siles. Ya se jugaban a 35 minutos de la etapa inicial. El centro de Bejarano, la aparición del argentino. Y con ese resultado, con ese único tanto, se fueron al descanso. Imágenes del segundo tiempo en el Estadio Hernando Siles. El centro de Erwin Saavedra. El pase para Juan Miguel Callejón. En el segundo tanto para Bolívar. Ya se jugaban 14 minutos de la etapa complementaria. La aparición de la figura de este compromiso. El español Callejón, que cambia el balón al palo derecho del Pepo Jiménez para poner el segundo. En esta jugada, cae mal Pereira Díaz, se lesiona el hombro derecho. La Academia que sigue con la jugada, Erwin Saavedra. El pase para el Conejo Juarce. Ahí está Marco Riquelme, que le ponía cifras definitivas a este compromiso. Habían transcurrido 20 minutos en el segundo tiempo. Y Bolívar aseguraba una victoria en este compromiso. La gente de Vilcermán, que antes de su viaje a Colombia para jugar ante Deportes de Lima por la Copa Libertadores, perdía en la sede de gobierno. En esta jugada se iba expulsado el Pochichávez. Al final no hubo tiempo para más. Fue victoria de Bolívar sobre Vilcermán por tres tantos contra cero. Vilcermán viene ya jugando muy bien y gracias a Dios pudimos convertir tres goles donde estuvo el equipo bien paraventado en las líneas y contentos por el triunfo. Nosotros estábamos pensando primeramente en Bolívar, el primer partido que teníamos de esta seguidilla. Entonces, lamentablemente no se dio el resultado que queríamos, pero esto es así, se gana, se pierde y ahora, como te digo, pensar en el viaje y pensar en el partido con Tolima.